El daltonismo es una enfermedad genética en el cual la persona tiene una dificultad para distinguir ciertos colores. Principalmente el daltonismo es hereditario, ya que el gen del daltonismo está presente en el cromosoma X. Los hombres son más propensos a presentar el daltonismo que las mujeres, ya que sólo tienen un cromosoma X. Y si heredan el cromosoma X con el gen defectuoso, van a presentar daltonismo. Ahora, las mujeres sólo presentarán el daltonismo si heredan los dos cromosomas X con el gen afectado. Si solamente heredan un cromosoma X con el gen, van a ser cortadores y se lo van a transmitir a su descendencia, más no presentarán los síntomas como tal del daltonismo. ¡Gracias!